La década de 1980 es la gran musa de todos los aficionados al Club América. Pocos equipos del balompié mexicano han logrado adueñarse de un periodo tan amplio, no solo con títulos y trofeos, sino con un fútbol de prosapia, más cercano al arte que al deporte. El América ochentero es el origen de todo lo que conocemos al día de hoy, por lo que su muy grande fanaticada nunca está a gusto si no se compite a un nivel cercano a ese. Pero a decir verdad, pocas veces eso se ha repetido en los últimos 30 años. El ejemplo más evidente es aquel cuadrazo dirigido por el neerlandés Leo Benhacker, que de la mano de su dupla de africanos, extranjeros de renombre, mexicanos consagrados y un tal Cuauhtémoc Blanco, dominaron de pe a pa una temporada completa. El final de esa amarga historia es conocido por todos. Tuvieron que pasar 10 años para que Mario Carrillo, acompañado por Memo Ochoa, Piojo López, Duilo Davino, Cleber Boas y otra vez el mismo Divo de Tepito, llevar a las águilas a lo más alto de nuestro fútbol, consiguiendo una estrella en un año de leyenda. Después de eso, el equipo de Televisa sí se ha alzado con más campeonatos, pocos para sus autoimpuestos estándares, pero nunca con el dominio tan amplio que su pasado demanda. Quizá el de 2013 fue el más cercano, con sus respectivos altibajos y con una final espectacular. Fue por ello que la dirigencia de Santiago Solari, en la que la América conquistó muchísimos puntos, fue tan desdeñada por el americanismo más radical, pues su estilo de juego efectivo, pero muy aburrido, no le llenaba los zapatos al legado que brilla en Coapa. Sin embargo, su reemplazo, un exfutbolista cuatro veces campeón en diferentes clubes, pero con casi nulo recorrido en el banquillo, logró formar una plantilla impresionante, con una calidad pocas veces observada en el sur de la Ciudad de México. Un equipo dotado de individualidades fenomenales, pero colectividad espampanante. Un cuadro que fue dirigido con esmero y ejecutado sobre la cancha con casi perfección, que añoraba con un horizonte de hazaña y gloria. Mas terminó hundido en el oscuro rincón, donde comparten tristeza a los campeones sin corona del fútbol mexicano. Luego de la apertura 2018, en que las águilas remendaron su treceava estrella, alargando la maldición cementera un año más, la última vez que estuvieron cerca de levantar el título fue en la apertura 2019, cuando cayeron en penales con rayados. Dos años después, para la apertura 2021, los cremas fueron líderes de la general Consularia en el banco. Sin embargo, Pumas, que fue onceavo y se metió en repechaje, los echó en cuartos de final. Una derrota en extremo dolorosa para la afición que pedía la cabeza del rosarino. Pese a esto, el indiecito continuó al frente durante el siguiente semestre. No obstante, un solo punto sumado en las primeras ocho fechas, producto de una victoria, trece empates y cuatro derrotas, provocaron su destitución el 1 de marzo de 2022. Si quieres conocer a detalle el paso del Solari con el América, su eliminación con Pachuca y también esta con los Pumas, te dejo el link en la descripción. Para suplirlo llegó su compatriota y ex jugador azul crema, Fernando Ortiz, quien dirigía la Sub-20, en un movimiento de Santiago Baños que sonaba sorpresivo y hasta desesperado. El Tano arribó a México en 2007 tras debutar en Boca Juniors, en donde fue campeón en el 98. Jugó para San Lorenzo, Unión de Santa Fe, Banfield y Estudiantes de la Plata, con quien también se laureó. Su primer equipo en latitudes aztecas fue Santos Laguna, con quienes colaboró para levantar su tercer título de liga y por su buen desempeño pasó a vestirse de amarillo en 2009. Lamentablemente para el defensor, el club de Coapa no atravesaba los mejores momentos y de entrada por salida partió con rumbo a San Nicolás de los Garza. En 2010 retornó a su país para defender los colores de Vélez, con quien campeonó en 2011. Posteriormente pasó a Racing, donde compartió vestidor con Roger Martínez y en 2014 se retiró del profesionalismo. Luego de foguearse como estratega en la Primera División Paraguaya y la Reserva Americanista, el 3 de marzo de 2022 fue anunciado técnico interino del primer equipo emplumado. Iniciaba entonces la era de Fernando Ortiz y en su debut durante el claustro 2022 cayó por 2 a 1 con Monterrey y aunque los rumores indicaban que no se sostendría mucho tiempo en el cargo, aquel 5 de marzo fue la última derrota azul crema hasta que 40 días y una semana después los Pusos Almada les ganaron 3 a 0 en las semifinales de vuelta. Nada mal para los de Coapa, que con el argentino encontraron oro buscando cobre. 48 horas antes del bicampeonato rojinegro, la directiva águila encabezada por Santiago Baños ratificó al Tano en el puesto de estratega para el torneo apertura. Se mantuvo la base de la campaña anterior con Guillermo Ochoa, Emilio Lara, Bruno y Diego Valdés, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Roger Martínez y Henry Martín, que por la escuálida cuota que arrastraba lo hacían fuera del plantel. Mas Ortiz lo bancó, le retuvo, explotó su potencial e impidió que se convirtiera en chiva hermano. Miguel Ayun, Jonathan Dos Santos y Alejandro Sendejas también permanecieron en el plantel, junto a las adhesiones de Néstor Araujo y Jürgen Damm, así como las incorporaciones extemporáneas de Jonathan y Brian Rodríguez. Durante los primeros días de junio, los efectivos cremas reportaron para exámenes médicos y trabajo de pretemporada, en la que empataron a unos con Ciudad Juárez. Más tarde derrotaron al Cancún Fútbol Club, luego perdieron con Pumas y finalmente bailaron a León, recargándose de confianza y presunción para el inicio del campeonato, que tristemente no resultó como lo tenían presupuestado. Luego de algunas filtraciones e indumentarias apócrifas que navegaban por la red, el 29 de junio las águilas hicieron oficial el uniforme que utilizarían a lo largo del torneo, bajo la consigna de que la grandeza americanista nunca se detiene, lo mismo que la lealtad de sus aficionados, según las palabras de su fabricante. La segunda equipación fue un llamativo color azul de opinión dividida, que se usó poco. Sin embargo, el de local arrompió en grande, pues el crema lució en toda la prenda, olvidándose de los muy criticados triángulos y abigarrados colores que acompañaban a los antiguos plumajes. Parecía el atuendo adecuado para por fin campeonar. La expedición en búsqueda de la 14 inició en el estadio azteca frente al bicampeón del fútbol mexicano, y la casa avisó primero, mas el derechazo de Roger no llegó a buen puerto. La joya Lara demostró por qué a sus 20 años sería el titular indiscutible, y con un trazo de 50 metros habilitó el Mozumbito, que cerca estuvo de estrenarse en el máximo circuito. Sobre el 10, el tanque Martínez controló de pecho, y con tres rojinegros encima la zumbó a puerta, pero no le abrieron, lo mismo que a Pedro Aquino minutos más tarde. El ex de Sandoz Laguna quiso engañar en zona roja al cantante Guerrero, que no le compró, y al flanqueado Atlas no lo hicieron el primero, pues el expreso de Córdoba mandó su volea al regazo de Camilo. Y porque la raya de Sendejas nunca bajó, instantes previos al entretiempo, la saga amarilla perdió la posesión en la última zona del terreno. Sin embargo, entre Lara y la base del palo evitaron el gol de Ocile Herrera. Al voltear la página, la Jun probó de zurda, pero a nadie sorprendió su tiro chorreado. Y luego a Iker Moreno, que entró por Roger, le faltó visión, pues cerca del 50 dejó ir la más clara de la América hasta ese momento. 20 minutos más tarde, Aldo derrochó talento por el corredor derecho, y fue al área rival. Solo que el taconazo de Quiñones se topó con una muralla, y no se cumplió la ley del ex, ya que la volea de Aguilera salió muy por encima. Por eso del 75 a Julián le cebaron el festejo. 10 minutos después abrió el espacio, pero no lo aprovechó, y al 90 exacto tuvo una que todos dábamos por gol. Masonchoa le bajó el cerco, decretando el 0 por 0 final. Para la segunda fecha, el calendario advertía que Monterrey recibía la América, con el antecedente de que en su último enfrentamiento los regiomontanos se impusieron 2 por 1. Durante el debut del Tano, y Bucetich al frente de sus escuadras, luego de los guillotinazos de Solari y el Vasco Aguirre. Los de Santa Úrsula Coapa recibieron luz verde para por fin contar con Néstor y Cabecita, quienes saltaron de inicio en el BBVA, mientras que Jürgen salió a la banca. El 10 americanista se animó al 8 de acciones, sin daños que contar, por el Mochis Cárdenas. Caso contrario a Paco Memo, que segundos después sacó el sobrante de su marco, tras la hermosa anotación de Medina, que como los dioses la cascó de campanita. Al cuarto de hora, Federico Viñas, que remató Rendo, aunque de haber celebrado no iría al marcador por fuera de juego. Una vez que Ochoa sacó como pudo el intento por tierra de Funes Mori, la visita se acompañó de maravilla, empatándolo sobre el 22 con una tocadita de Rodríguez sobre la salida de Cárdenas para su primer gol en la bandada. Un gran cruce del excéltico evitó el segundo de la pandilla, que se vio abajo en el marcador un periquete después, cuando el gringo Sendeja se quitó la marca con un taconazo orientado, que mandó luego a la malla tras patear al palo más alejado del meta en color naranja. El que hiciera campeón a Cruz Azul casi firma su doblete antes del intermedio, pero terminó lamentándose, igual que todo el americanismo al final del partido, ya que al 66 Maxi le hizo segunda al centro de Ponchito, y al 74 Aguirre salió la primera derrota emplumada, con un fogonazo imposible para Memo, que minutos antes había salvado a su equipo. Todavía en las postrimerías, los chilangos cimbraron el larguero, y segundos después se saborearon el empate, pero el Vardijo va para atrás, el penal que marcó Antonio pitó sobre Henry Martín, y Monterrey se quedó así con los tres puntos. En la tercera jornada contra Toluca, la bomba se apuró a patear dentro del área, sin embargo, Baez arriesgó al físico, alargando la espera del yucateco, que no movió la red desde el 23 de abril. El Ejército del Diablo contestó con la escapada y posterior diagonal retrasada del Takeshi, que no fue gol, porque en un segundo, Ochoa se teletransportó un par de veces. La expulsión al 30 del capitán Choricero era el momento para soltar la artillería águila, pero el marcador se mantuvo quieto porque el referee, video asistido, anuló el golazo de Zendejas por un offside que solo ellos vieron, y porque fuentes como Rodríguez no pudieron intercambiar por gol los buenos centros que Richard Sánchez le sirvió. Su tocayo de apellido también estuvo cerca del 55, pero su disparo se prolongó sin encontrar la malla, y luego Dan tiró una retrasada que el Mozumbito envió a la calzada de Tlalpan. Camilo Zambetso y el Dedos López estuvieron cerca de silenciar a la Azteca, más el ensayo del brasileño se marchó por fuera y el del Zapopano se topó las manos de François Meme. Con el añadido corriendo, las editoriales alistaban sus titulares resaltando la igualada. No obstante, el 20 azul crema obligó a redactar nuevas cabezas cuando al 93 firmó la primera victoria para su causa con un tiro lejano de proporciones versallescas que Volpi ni nadie en el planeta alcanzaría nunca jamás. Un golazo que rescató las primeras tres jornadas de la América que parecían ser el hundimiento final. Tres días después, el equipo se trasladó al país vecino del norte para sostener uno de los cuatro compromisos internacionales que tenía pactados en aquel territorio. Tres de ellos en contra de gigantes europeos que cruzaron el charco para hacer pretemporada. Chelsea, Manchester City y el Real Madrid un lujo que únicamente los equipos grandes pueden darse ya sea por razones económicas o por popularidad. El orgullo de Londres fue el primer rival de las Águilas quienes saltaron con sus mejores arietes al empastado de Dolly and Estéreo. En los primeros instantes Hakim exigió a Cho que empleándose a fondo sacó el libre directo del marroquí y por eso el 22 América medio se acercó pero sin amenazas reales. Kennedy también puso a chambear al casi cinco veces mundialista que la vigiló con el vuelo. Luego el canterano Reyes se inspiró tiró un taconazo y fue al marco aunque la puso donde no cuenta lo mismo que Havertz que la enroscó de más cerca de la media poco antes de que Oscar Jiménez ocupara el puesto de Paco Memo. El suplente demostró que está para titular expulsando el cabezazo de Thiago Silva. Ya en la segunda parte atrapó fácilmente el escopetazo de Pulisic y luego como pudo escupió la de Georgie. La insistencia londinense era brutal y al 55 Oscar aguantó la primera de Timo Verde pero con el contrarremate del alemán ya no pudo. El coraje americanista salió a flote de inmediato porque su fútbol no estaba para competir con el Chelsea aunque sus representantes se volcaron al frente y el pressing rindió sus frutos provocando el autogol de Rhys James para empatar el partido. Al 72 el 10 del US Team se perdió una clarísima de cabeza pero una decena después Mason Mount se puso romántico y envió una rosa a la red en un gol como para agarrarse la cabeza que sentenció la derrota del conjunto mexicano. Muchas voces clamaron que este era el final del Dan Ortiz que su América no daba para más y que esta demostración sobre el otrora campeón de Europa demostraba que el fútbol mexicano era absolutamente inferior a todo lo demás. La diferencia entre América y Chelsea es mucha individualmente más son jugadores formados en una idea donde la técnica individual no es controlo y me muevo y toco sino que sobre la marcha en movimiento a máxima velocidad de entrada la técnica a máxima velocidad la buena técnica si hay un mundo de diferencia. De Las Vegas Las Águilas volaron a Houston para medirse cuatro días después con los ciudadanos de Beth Guardiola Quienes muy temprano se salvaron de las acometidas del surgido en la Universidad Nacional esta noche la América daría una verdadera pelea Gray le hicieron dolor de cabeza para la saga azul crema y el recurso del pie fuerte fue la única solución provocando una melea que no pasó a mayores Por desgracia para el ave la majestuosidad técnica del príncipe de Bryan rompió el 0 al 30 de acciones pero 13 minutos después explotó la bomba resolviendo con enganche y pasa a la red el trazo de sendejas Curiosamente esta diana no solo fue el segundo aire de Henry para retomar el camino del gol y pasar a ser uno de los delanteros más certeros de la liga local sino que fue la antesala de un récord que solo el yucateco ostenta pero que te cuento más adelante porque antes de ir a la pausa el crack belga subió el de la diferencia entre las piernas de Jiménez se perdía el 51 cuando el cancerbero americanista le ganó el mano a mano a Greilich posteriormente el jugador que costó 117 millones de euros exigió un penal que no se marcó y un minuto más tarde Oscar Jiménez le negó el triplete a Kevin Haaland miraba desde la banca el merequetengue entre Bruno y Greilich que fue lo último interesante ya que no pasó nada más si acabó el partido grata exhibición de la América que tendría que dejar su propia Champions League para retornar a la liga mellas de regreso a la competencia doméstica América visitó la perrera fronteriza donde sumó su tercera derrota a Liga pero su penúltima de la apertura el equipo del Thanos se vio abajo en la pizarra desde muy temprano cuando en la cabina le soplaron al silbante que Jorge Sánchez tocó indebidamente a Canelo al cobro se acercó Lisandro López y el argentino no falló ejecutando por el centro ante uno de los porteros que prácticamente nunca sabe parar un penal los capitalinos intentaron acercarse con el varón detenido de Sánchez que partió por arriba y luego Montesinos probó por abajo pero el de los chinos sacó el manotazo rebasada la media el colegiado echó para atrás un gol solo escuinte rebasada la media el colegiado echó para atrás un gol solo escuinte y una vez en cates del segundo lapso el ex de la Yaxio se estiró magnífico repeliendo el frentazo de Lisandro pero jugadas más tarde le salvaron la chamba sobre el precipicio tras su pésimo juego aérea los solos vieron que ahí estaba el pan y todos los cobros de esquina los enviaron cerrados y uno de ellos sobre el 62 la saga amarilla despejó al centro asistiendo al chileno de la jauría que de bote pronto y entre un mar de piernas escribió el 2 a 0 definitivo en virtud de que América aún tenía dos pendientes de corte amistoso en Estados Unidos uno de ellos contra el Real Madrid su encuentro frente a Santos correspondiente a la jornada 5 se reprogramó para el 14 de septiembre el cerrón con Ancelotti Benzema Modric y el resto de la delegación merengue tuvo lugar en el Oracle Park de San Francisco la oncena mexicana saltó con una indumentaria alternativa en colaboración con el videojuego Fortnite que les dio buena suerte pues rápida y muy sorpresivamente acorralaron al campeón de Europa y luego de un tiro machucado del ayun Henry Martín inauguró la pizarra para convertirse en el único mexicano en activo en marcarle a la élite considerando sus acometidas contra los Citizens la casa blanca que te acabo de narrar y esta que ves en pantalla frente al Manchester United a quienes perforó durante un amistoso en 2018 al cuarto de hora el gringo Sendeja se tuvo fe pero no tuvo el mismo éxito que Benzema 6 minutos más tarde cuando pareció con Asensio y emparejó el tanteador con una pincelada digna del balón de oro que recibiría meses después a 10 del entretiempo Casemiro bajó a la altura del césped al ex Atalanta el mismo veracruzano tomó la responsabilidad ejecutando con dirección al pórtico pero a las coordenadas del Unim el chamaco Lara cortó una penetración de Vinny Junior al 37 luego Memo abrazó la volea de Rüdiger y el gato sacó una saeta que sedujo a la escuadra pero nada más y así nos dio el descanso lo que sobra de Eden Hazard entró para la última parte y mandó al firmamento el servicio de Valverde pero poco después el cantarano Reyes se olvidó de las formas y con falta dentro del área sobre Lucas Vásquez permitió la remontada desde los 11 pasos por conducto del hombre invisible Cáceres no se arrugó soportando la metralla de Alaba Chouameni se pasó de galleta al 59 y el décimo noveno chileno en vestirse de azul crema pasó lista un ratico después pero a los cartones publicitarios para el 65 Jiménez ya era factor y al 72 lo corroboró atajando la ráfaga de Aurelien y 7 minutos después Fidalgo se atragantó de descaro tirando cintas a su ex equipo para luego ser derribado en zona indebida por Tobías solo que estrellaba su responsabilidad en la humanidad del portero ucraniano por fortuna para el Mayito el colegiado señaló que el Unin se adelantó por mucho y la repetición lo ratificó así que el surgido en Valdebebas volvió a tomarla para no fallar aunque estuvo cerca durante los últimos respiros del partido el Madrid lo pudo ganar sin embargo el chihuahuense dijo que no sacando el derechazo del ex Bayern Múnich pese al empate la plantilla del Tano dio cuenta de que sí tenía la determinación garra y buen fútbol necesarios para competirle de tú a tú a quien se les parase enfrente pues explotar su máximo potencial solo era cuestión de mentalidad misma que trasladaron al torneo de liga para romperla en grande no sin antes sufrir su última caída del campeonato ¿cómo sentiste al equipo en el México frente al Real Madrid? bien muy bien creo que el equipo hizo una primera parte muy 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 buena la segunda empezamos ahí ahí pero bueno luego volvimos un poco a lo que estábamos haciendo en la primera parte competimos que es lo importante disfrutamos así que bueno nada para coger confianza para todos también de cara a lo que se viene que es importante la liga disfrutar de estos partidos también el ambiente que se vive es increíble así que nada el último día de julio la fiera recibió al equipo menester de este compilado y no llegamos al 2 de hostilidades cuando el heredero de Adolfo Ríos ya se estiraba para evitar el primero en contra la diagonal de Jairo Moreno con ventaja para los ofensores fue peligrosa pero se largó por la línea de meta al igual que la posterior acrobacia de Luisito Fuentes después del 15 el rostro de Ochoa apagó el mal accionar de su saga y un par de jugadas más tarde pagaron todos los cremas juntos una vez que Víctor Dávila acarreó en zona de disparo enganchó para la chueca y con ella pateó por abajo para celebrar el primero de la noche antes de partir al receso el árbitro señaló que de agregado obsequiaría 5 minutos tiempo suficiente para que Cabecita falle una de trámite para su categoría y al 45 más 6 Henry le enseñó cómo es que se hace estrenándose en el torneo con un cañonazo que rozó el calzado de Cota la parte complementaria no dio mucho para contar hasta que Byron se incorporó al ataque por derecha sirvió la olla donde apareció su equivalente por izquierda quien con un facilito despegó al rey de la selva por eso el 70 el inero dio por malo un balón a la red de Dávila enfureciendo la parcialidad guanajuatense que se encoderizó aún más a 10 del reglamentario cuando el búfalo marideño cambió por gol un balón extraviado en la caja felina una intervención del VAR en la vejez del partido originó la roja de José Rodríguez y por ende 600 segundos de agregado todo parecía terminar en un justo empate sin embargo en el último momento de añadido la tecnología intercedió nuevamente para el 3 a 2 final de Mena luego de la entrada tardía de Cáceres sobre Di Llorio por cierto que este partido fue el último de Jorge Sánchez como emplomado ya que horas más tarde volaría con destino hacia los Países Bajos para enrolarse con el Ajax de Ámsterdam en un movimiento que todavía no termina de cuajar en qué momento de la vida humana y futbolística te llega este traspaso al Ajax muy contento muy agradecido con Dios con mi familia con el club que me abrió las puertas y que desde el primer momento me trataron inigualable me trataron muy muy bien estoy muy contento por esta gran oportunidad que se me acaba de brindar pero me voy con mucha ilusión me voy muy tranquilo también del Club América defendió la casaca americanista durante 125 oportunidades y anotó dos goles con 4 puntos de 15 posibles el horizonte hay y la lucía poco alentador al igual que la continuidad de Ortiz pero un choque en el gabacho frente al LFC de Carlitos Vela y Gareth Bale le sirvió de bastión para pasar de presa a Cazador y luego de Plebeio a Paladín logrando una cuantiosa racha de 10 victorias consecutivas incluyendo el triunfo en Los Ángeles por la Leagues Cup Showcase la cita fue en Inglewood pero en los 90 minutos de juego no se rompió el cero hasta que vinieron los penales Palacios aventó un brinquito y falló su pena Henry no se anduvo entre las ramas eligió un lado y ahí la metió luego vino Craclitos llevándose el duelo ante Jiménez y después Sendejas le entregó a McArch siguió el turno de Jennings quien sacudió la de cuadros lo mismo que Carl Campos ella y Sánchez Jonathan Rodríguez optó por la fuerza y no decepcionó Bale aplicó la misma dosis para empatar el marcador pero Cáceres se paró de nuevo con más suerte que buena técnica Escobar lo emparejó una vez más un afortunado Lara devolvió la diferencia y como si Fuentes voló la muerte súbita América se llevó el Showcase Gana el América 6 a 5 en esta tanda de penales el 7 de agosto será recordado como el día que Fernando Ortiz presentó en el Azteca al once inicial que lo acompañaría durante el resto del campeonato hasta la liguilla por el título la famosa tanoneta bajo la torrencial lluvia de la Ciudad de México el primer equipo en avisar fue el de los Azcárraga con un cabezazo de Jonathan que Talavera atajó sin dar rebote al que no llamaron ni para México ni para Estados Unidos se tuvo confianza acerca de la sonrisa juarense pero su balonazo se elevó de más luego se lamentó y remató con pulgar arriba fue hasta el 45 que los Bravos dieron señales de vida con el intento de Olivera que solo coqueteó con la madera y ya en el segundo tiempo el dos veces campeón con Pumas y una con Rayados se entró para el anticipo de la bomba quien la hizo grande de cabeza para el 1 por 0 no pasó mucho tiempo para que el surgido en Venados colgara el segundo en el perchero toda vez que canjeó por gol de manera sublime el cable por derecha del ARA un golazo con el que Henry llegaba a 4 dianas vaya que sus goles europeos le hicieron despertar los visitantes pudieron recortar distancias pero Maxi Silvera falló un penal posteriormente la imparcialidad de Enrique Bustos dio por malo el gol de Chava Reyes que había ingresado de recambio sobre el filo del tiempo Ciudad Juárez hizo el 1-2 con más suerte que buenos argumentos pero de cualquier modo no lo alcanzó y por fin América volvió a sumar de a 3 ganando en lo anímico de cara al clásico capitalino que tenían en puerta las águilas sobrevolaron el olímpico universitario y aterrizaron en la grama en punto de las 19 horas con 5 minutos Richard Sánchez quiso avivarse tras el silbatazo inicial solo que González cachó muy atento su zapatazo de media cancha Pumas contestó con un inquietante tiro de esquina a que Dani Alves colgó desde la derecha pero ningún aure azul le empujó a gol el proveniente del fútbol catarí le pintó la cara al jugador con más títulos de la historia mas su treta se diluyó por la línea de fondo como la de Sebastián Cásteres al cuarto de hora tras el vuelo del Sentinela en color rosa se aproximaba el 30 cuando Henry quiso inaugurar las incidencias solo que su balazo no tocó el objetivo por muy poco posteriormente América recuperó el mediocampo y Fidalgo entregó a Sendejas que muy inteligente tocó entre líneas para la penetración de Henry el ariete mexicano reventó el larguero con un globo muy estético no obstante el reyace favoreció al diez americanista que solo la empalmó al silenciar a la parcialidad universitaria la primera mitad no dio más caña pero la segunda sí regalándonos bastante Fuentes advirtió primero después le tocó a Salvio y al argentino le siguió el charrúa quien a velocidad y con la valla de frente anotó el segundo gol visitante resolviendo por un lado de Julio Diogo Bonito pudo hacer algo más con el centro de Toto pero erró con un remate craso caso contrario a Sendejas que no le hizo el feo al regalo de la defensa a una mitad para concretar su tercer triunfo de la campaña segundo consecutivo Durante el ombligo de la competencia vivimos la reedición de una de las dos semifinales del torneo pasado ahora la escuadra del Tano Ortiz buscaría cobrarse revancha tras la abultada eliminación del 22 de mayo y mira que se vengaron en grande goleando a domicilio sobre el huracán en Pachuca Fernando Ortiz le hizo una sola modificación regresando al cuadro titular a Bruno Valdés en lugar de Sebastián Cáceres el respetable no se levantó de los asientos sino hasta que el cronómetro mostró el 17 con un terío desviado de tapias que el surgido del nido sacó tras tumbos la bomba yucateca hizo trizas a la zagatusa pero cuando entregó al cabecita este se nubló feo faltándole al respeto al oficio de romperredes ratos más tarde Alejandro Sendejas recibió de Henry enseguida orientó la de Gajos para su perfil natural soltando una descarga de clean caja y el 1 a 0 apareció en los cartones en las barbas del primer tiempo Renato Ibarra dejó en desventaja a su equipo tras una plancha sobre Bruva y al voltear la hoja la visita encontró el segundo una vez que Diego Valdés asistió para la tocadinha de gol por parte de Jonathan Rodríguez el andino procedente de Santos Laguna quiso lucirse con un tiro de castigo lejano más Oscar Ustari endureció las muñecas negociando el córner el paraguayo Sánchez y su grandiosa visión de juego acabaron con las esperanzas hidalguenses cuando asistió por aire al emplumado con la 21 en la espalda el sudamericano vio el movimiento del seleccionado mexicano que giró el cuello y se tiró de bruces para el 3 por 0 Zapatero y su quinto gol del campeonato la mini pretemporada ya con el torneo arrancado y las dos palizas en calidad de visitante anticipaban una posible victoria sobre Cruz Azul que llegaba de capa caída a la jornada 10 de visita administrativa en el estadio azteca lo que nadie pudo predecir es lo que estaba por suceder arrancó todo con una explosiva de Lara que terminó en doble recentro pero nada de remate el cabreo cayó al 15 de juego cuando Richard Gustoso pateó a portería de pata zurda envenenando un balón que serpenteó y dejó estático a Sebastián Jurado colazo que activó por primera vez el show de luces y bengalas 5 minutos más tarde la bomba Martín despedazó por velocidad y fuerza al gemelo de Funes Mori dejándolo en el camino por 500 metros antes de comerse todo el pastel decidió compartirlo con Jonathan Rodríguez quien nomás empujó no olvidar que 446 días atrás el mismo cabecita anotó el gol de la novena estrella Cruz Azulina prendiendo también el efecto detrás de la red solo que en la portería contraria este no solo fue un golpazo a la defensa del técnico Aguirre sino también una puñalada directo al corazón de todos los fieles cementeros Ángel Romero quiso responder con un zordazo que se fue abriendo hasta escaparse del campo y luego el travesaño se la negó a Escobar y al mismo Romero un doble poste que ni el conejo de la suerte podía creer hubo otro palo aunque ahora a cargo de Sendejas que se quedó con las ganas de ampliar el tanteador Rotondi sí que movió la red pero por alguna extraña razón decidió empujar al 17 color amarillo y su gol se anuló hasta ahí llegó la reacción de la Machín de la absoluta nada Rafael Vaca le metió una plancha brutal a Henry y aunque primero Santander amonestó a Lira luego el VAR le hizo saber que eso era roja y la estocada final de Cruz Azul después de la fiesta Diego Valdés cobró libre directo casi al centro del marco pero jurado no alcanzó a tapar y su rostro de angustia lo dijo todo tercero de partido Valdés le pegó el regalito de Vaca y el premio de Diego Valdés que le pega de pierna derecha por arriba de la barrera no la puede sacar jurado retornando de vestidores el pelón Lara sacó un centro espectacular que cruzó el área por delante de los dos defensas celestes llegando hasta donde el yucateco se tendió para anotar su séptimo tanto de la campaña consiguiendo el momentáneo liderato de goleo corría el 66 cuando Fidalgo intentó un obtuso cobro estático pero en el rebote casi escribe una poesía que se quedó en la imaginación por culpa del horizontal no obstante su pluma fuente estaba desbordando tinta por lo que el español decidió plasmar sus versos en una hoja de seda conduciendo encarando y zapateando el ángulo para igualar la mayor goleada hasta entonces pero a esto le quedaban todavía 17 minutos pasaron nomás 10 cuando el ex del Porto sacó un centro como con la mano hacia Federico Viñas el uruguayo se anticipó a la inexistente paupérrima dolorosa angustiante y mortificante marca del Cata Domínguez repudiado como nunca por toda su afición la última asistencia también fue de la Jun que de primera y como si se apellidara en esta trazó entre dos conos azules a la corrida de Chava Reyes quien definió extraordinario y confirmó la masacre en la cancha del Azteca 7 goles a 0 decía el marcador que por supuesto es la mayor diferencia entre ambos equipos en toda la historia de este país una marca completamente aniquiladora que dejó sin trabajo al entrenador cementero se dice que incluso desde los 15 minutos de pausa brutal histórico para una noche histórica 7-0 le hicieron a Cruz Azul que se siente hacer historia en un clásico joven bueno creo que este tipo de partidos no pasan a diario en los años que llevo en el club ya sea en primera división en fuerzas básicas inferiores no recuerdo un marcador de esta manera creo que es un buen día para el americanismo es un buen día para los archivos del americanismo y bueno el día de hoy en ningún momento nos relajamos ni quisimos hacer un juego de más tras el rosario de anotaciones a Cruz Azul el ave de las tempestades visitó la desolada corregidora para medirse con gallos blancos en obligación correspondiente a la jornada 16 pero que se adelantó para que el torneo pudiera terminar antes del mundial Ortiz mandó de inicio a Pedro Aquino Jonado Santos y Chava Reyes solo que la primera mitad dio muy poco para señalar más que un disparo del 10 americanista a las manos de Toño Rodríguez que después se puso la capa y metió un manotazo redentor que terminó en tiro de esquina Barrera creó la única jugada inquietante de los queretanos misma que Ochoa abrazó sin despeinarse y antes de cambiar los lados el jovencito Lara prendió un rechace con dirección de portería aunque terminó en el banderín apenas arrancó el segundo tiempo Emilio apareció en ataque solo que en esta ocasión dentro del área apunteando a gol el balón de aire que puso Henry Martín Rafa Fernández salió con la cabeza cuadrada pues de otra manera no logró entender por qué impactó tan mal el bomboncito que le sirvieron al 57 Diego Valdés hizo berrinche porque ya se veía anidando la red pero no contaba con la barrera humana de Jordan Silva y minutos más tarde el mismo sudamericano se quejó de un contacto indebido en el área que para sus pulgas no le concedieron el futuro cercano ya no dio para más que la sexta victoria amarilla y el que sigue precisaban los cremas totalmente encendidos el 26 de agosto la tanoneta visitó la perla del pacífico pero en vez del bestial kraken que esperaban se toparon con unos pichones empapelados que se devoraron no en un 2 por 3 pero si en un 3 por 1 los minutos iniciales fueron exiguos hasta que Fabián de la Mora tiró un centro muy cerrado que Valdés perdió de vista cual a Levín pues la pelota fue a su hombro y para adentro a la cuenta sinaloense Alfonso Sánchez tuvo el segundo que ponía entre las cuerdas al conjunto Aila sin embargo su remate se perdió en la noche a Mazatleca lo mismo que su equipo más adelante Fidalgo casi hace un autogol después de la segunda decena más luego limpió el campo y sueltó para Diego Valdés que con un golazo de Alcurnia se sacó la espina y registró su tercer rubí del campeonato no mucho tiempo se tomaron los americanistas pues bien poquito después se habían clavado el segundo con el cierre de pinza del bronce olímpico tras el cable del ayun apenas terminó el intermedio y regresaron al césped la visita subió el tercero que fue del central uruguayo el maguito recogió un rechace luego del tiro de esquina y la metió en el área donde Cáceres ganó rematando con violencia más allá de la expulsión de Carlos Vargas por planchar a Sendejas y a cuanto rival pudo el complemento no dio más leña para cortar y la maquinita del Thanos sorteó otra aduana más en calidad de invicta aunque su próximo reto era para nada fácil contra los poderosos tigres de su ex entrenador la estadística del piojo enfrentando el único equipo con el que ha sido campeón le era desfavorable y así continuó porque sus felinos fueron dominados a placer además de ser el trampolín que llevó a la América a lo más alto de la clasificación no terminaba de correr el minuto 1 cuando el México estadounidense azul crema llegó a línea de fondo y se entró por la llegada del cabecita Rodríguez que escribía su cuarta diana del torneo y el tanto número 25 del equipo en la campaña los regiomontanos no tardaron en contestar y al minuto 10 emparejaron las circunstancias con el tanto de André Pierre Guignac que pasó entre las piernas del que descendiera con el granada Tigres no terminaba de asimilar el empate cuando ya tenía la voltereta encima con un gran gol de Sendejas mismo que no contó por tomar ventaja de su posición y luego Rodríguez no supo cómo pero le robaron una boca de jarro que pretendía empinar tras disiparse la gresca el español filtró para Alex quien despachó a uno y luego a otro colocando el 2x1 con una arremetida de dos bandas el palo la bota de Lysnovski a la buchaca en la segunda parte los amarillos fueron más que los azules y por ahí del 53 el ex de Chivas y Naikaxa vio de cerca su doblete solo que el patón hizo la grande botándola con un manotazo y luego ocupó las dos para otra vez negárselo al chihuahuense de 24 años Guzmán definitivamente es una leyenda en los arcos de esta nación posteriormente al 90 más 6 Diego Montaño advirtió que todos a sus casas convirtiéndose América en el nuevo líder general de la competencia producto de 8 triunfos 7 de ellos uno tras otro 3 derrotas y un solo empate a media semana en martes de jornada doble el capo de la liga chocó con el Atlético San Luis la primera de peligro en Santa Úrsula fue de los colchoneros con el gol anulado de Abel Hernández por un empellón sobre Néstor Araujo más tarde el cabezón quiso meterla de rosca pero no le salió y Facundo Waller alzó la mano por los potosinos sacando un fierrazo que Ochoa cercenó a mano cambiada bárbara demostración la del golero mexicano más tarde los tuneros contragolpearon solo que Abel falló en la definición igual que Fuentes tras la prefabricada del 33 antes de acudir a la charla del intermedio el ex Peñarol y Benfica se creó una muy parecida a otra que tuvo más temprano en el partido pero en esta ocasión sí la mandó a guardar decidándose a patear por el palo más cercano al trapito barovero que sobre el añadido evitó el segundo en contra la parte complementaria tuvo más acciones y goles que la primera empezando por Diego Valdés que buscó peleó y encontró al 54 cuando madrugó a la saga visitante superando a Barovero que le tapó una pero no la otra el 3 a 0 de la casa no se dilató mucho pues solo pasaron unos cuantos minutos para observar a Henry Martín festejar su tanto número 8 y la octava victoria consecutiva para su equipo con una picada maestra ante la salida del meta argentino sin demeritar por supuesto el gran pase de Sendejas que estaba ansioso de una oportunidad en la selección nacional la diana 30 del América debió esperar para la fecha 14 ya que cabecita dejó ir una de no creerse así como el penal que trapito le sacó a Henry al fallecer del encuentro el contendiente en turno era Necaxa con quienes los emplumados pretendían obtener su paz a la liguilla y asimismo romper su propio récord de más victorias consecutivas luego de las 8 obtenidas por sus homólogos en la 93-94 y verano 97 como con Tigres en la fecha 12 las águilas estuvieron muy cerca de irse al frente durante el primer minuto de juego pero el recién desempacado de Los Ángeles no se presentó como hubiera querido entregándola para Malagón los rayos no se quedaron de brazos cruzados y al 8 respondieron con Garnica que voló una buscón al área ahí Batista se la bajó a Madrigal quien cerró el espacio solo que Facundo le gritó hop para empalmarla de frente y hacer explotar de alegría al pletórico victoria Fernando Madrigal quería la suya y ensayó la distancia más Oscar Jiménez que le dio descanso a Ochoa le detuvo con las uñas ayudado por el vertical los cremas no se quedaron atrás así que también probaron al portero hidrocálido que a dos puños rechazó la serpentina de Brian Rodríguez y al poco rato se la complicó más pero como pudo extinguió el fuego de viñas sobre el 40 la visita movió la de cuadros Mascaren Díaz señaló fuera de lugar luego Henry pidió un penal que no le marcaron y al 57 del complemento las aguilas celebraron el 30 e igualaron la pizarra cortesía de la media vuelta impoluta del que se hiciera profesional en el FC Barcelona golazo el primero de Jonathan con la camiseta americanista Rodríguez quería notar por tercera jornada consecutiva sin embargo la invalidaron un tanto al 68 por una mano previa a la definición y 5 minutos después la madera jugó en su contra sin embargo Roger Martínez que tenía muchas jornadas sin jugar por una lesión al principio del campeonato requirió solo de 14 minutos para presentarse en el partido empujando con la testa el gol del récord su primero de la apertura y seguramente una nueva renovación de contrato Alvarito casi escribe el 3 a 1 por eso del 78 luego Roger quien sabe que quiso hacer al 85 y para de contar con sus 9 triunfos al hilo el América de Ortiz impunía una nueva marca en la historia del club y aseguraba su participación en la fase final promoviéndose desde 3 jornadas antes de culminar la fase regular como serio candidato al título El compromiso pendiente de la jornada 5 contra Santos se jugó el 14 del mes patrio como estaba estipulado no como el posterior empate a 13 en el Azteca que cortó la recha ganadora de los protagonistas de este video pero que partidazo Preciado desentumió al que también descendiera en Francia Henry y el santiagueño colgaron par de avisos pero muy lejanos y en la misma jugada observamos un no penal muy polémico así como un paradón del 4 veces campeón de Copa Oro un tris después Leo Suárez aplicó la ley del ex y en una jugada de corte individual pidió disculpas tras acomodarse para la buena y tumbar el cerco local pegadito al poste nada duró la ventaja lagunera porque segundos después su ex compañero complicó a Severo entonces el búfalo Mex recogió el rechazo y a cobrar curiosamente el empate tampoco prevalecería ya que 8 minutos después el surgido en Boca Juniors volvió a ser de las suyas con un izquierdazo afortunado que brilló el 2 a 1 en favor de la visita con ese marcador nos fuimos al descanso porque antes de terminar los primeros 45 el palo le dijo que no agorrearán lo mismo que Acevedo a Valdés y Cabecita en acciones muy cercanas ambos arietes americanistas repitieron al poco rato pero con el mismo resultado luego del entretiempo que nació en otro país según Gerardo Martino le ganó el merequetengue a Henry después Santos contragolpeó Brunette apretó el gatillo y Ochoa lo contuvo más no así el contrarremate de Preciado que firmaba el 3 goles a 1 esto parecía la cuarta derrota del América pero el equipo de casa tenía otros planes adyacente al 70 entre Acevedo y Lazaga no permitieron el descuento el que sí jugará en Qatar bajo el marco mexicano contuvo bien dos que le fueron al cuerpo y penosamente al 86 Hugo Rodríguez la clavó en propia puerta recargando en automático las energías americanistas el equipo de Ortiz empujó y llegó a última zona pero el textex mexicano no dio tregua al 90 en dos ocasiones le ha añadido el electrónico brilló 6 sin embargo Fentanes pedía la hora pues corría el séptimo de cortesía cuando Viña cinceló el 3x3 definitivo con un cabezazo brutal tras el servicio de Fidalgo el director técnico más joven en titularse en México salió sumamente furioso pero seguramente aceptando que acababa de vivir uno de los mejores juegos de la apertura 2022 yo creo que el Club América es un equipo grande sin duda alguna un equipo que ha tenido una historia impresionante se respeta bastante fuera de la cancha pero bueno adentro te digo nosotros defendemos a esa institución cuidamos nuestro prestigio y como tú lo dices yo creo que los tiempos han cambiado yo creo que ahora le damos mucha bola en estar diciendo quién es el más grande quién es el número uno y la realidad es que tenemos que disfrutarlos yo creo que los equipos más grandes de México estar peleando un clásico es algo importante y bueno yo creo que es un lindo espectáculo para toda la gente para toda la afición que siempre asiste paga un boleto para poder un partido y bueno hay que disfrutarlo y en la cancha que gane el mejor el 17 de septiembre las puertas del histórico inmueble de Coyoacán se abrieron para recibir al club deportivo Guadalajara en una edición más del clásico nacional las desahuciadas chivas que no ganan el derbi en fase regular desde 2016 quisieron hacerle partido al invicto solo que América estaba uno o dos o tres escalones más arriba que ellos y su contundencia fue más que las atrabancadas aproximaciones tapatillas Luis Olivas cometió faltas sobre la bomba en el perímetro indebido y el mismo yucateco se bajó desde los 11 para abrir la brecha y festejar a los señor gobernador Jiménez impidió el segundo tapándole a Diego Valdés y nos dejó esta joyita de Osvaldo Sánchez que se quiso inventar unas cuantas palabras geométricas sin duda se ha ganado el cariño de la gente de Chivas hace una chica perfecto por eso acorta la distancia en esa parábola triangular en relación a su rectángulo que es la portería y manda tiro de esquina el mismo Valdés tocó más tarde entre líneas para un Cendejas que pudo hacer más el segundo de los canarios comenzó a gestarse al 50 cuando el pelón Lara tendió un cable largo que Henry le bajó al de Ciudad Juárez quien sacudió la red con ese calzado negro hoy en día peculiar utilizado durante toda o casi toda la campaña 5 minutos más tarde se exató la polémica por un atajadón de Ochoa marca Acne que nunca sabremos si entró o no debido a que no tenemos la tecnología y en las repeticiones de ambos costados no se alcanza a observar cuál sí y cuál no por tal motivo lo dejo al criterio de cada quien y se la doy por buena a la cabina que es donde supuestamente saben los rojiblancos entendieron que sólo por aire podrían hacer daño y al 61 se pusieron a un peldaño del empate con el gol del chicote luego de la desafortunada peinada americanista otro chicotazo más a su ya larga lista en adelante el conjunto más exitoso de este país estuvo más cerca del 3 a 1 que las chivas del empate por lo que el equipo de Amaury Vergara perdía ese día su oportunidad de llegar a la liguilla de manera directa por su parte las águilas se mantenían en la cima de la tabla a un punto de rayados sólo en espera de lo que pasara con Puebla en el último partido de la temporada regular la cita fue en el Cuauhtémoc y al minuto 12 Roger Martínez ya tenía rival América con un golazo de esos que no se ven siempre pero el talento que muy poquitas veces el colombiano saca a relucir regaló aquel 30 de septiembre Puebla tocó puerta Mazzanguillermo tapó por abajo y lamentablemente la primera parte no dio para más hasta que Chava Reyes en la segunda impactó con violencia sólo que la redonda no le obedeció marchándose por un costado cerca del 60 un balón cacheteado de Cortizo coqueteó con el gol y minutos más tarde el mismo Jordi la zumbó sabroso pero increíblemente la echó fuera el partido estaba para cualquiera y no cayó nada en las canastas sino hasta el 90 la pésima marca Poblana permitió el 2 a 0 el maguito recibió e hizo lo que quiso dentro del área hasta que buscó el espacio y tiró el cerco de Antoni Silva los camonteros los camonteros se murieron en la raya en los últimos pasajes insistieron e insistieron hasta que lograron el suyo toda vez que el que parece próximo refuerzo americanista giró la testa dentro del área tras el pase de García superando a Paco Memo por su poste derecho el tiempo se acabó y la tanoneta se estacionaba como el líder en solitario por encima de Monterrey con 38 unidades producto de 12 victorias 2 empates y sólo los 3 escalabros que ya te narré ahora sólo les quedaba esperar rival para enfrentar en cuartos de final su adversario saldría de la serie de reclasificación entre Puebla y Guadalajara curiosamente sus últimos dos contendientes los partidos del repechaje se llevaron a cabo el 8 y 9 de octubre donde Tigre se eliminó a Necaxa con el impoluto libre directo de Guiñac y su posterior Palomita por su parte Cruz Azul eliminó a León con la solitaria Diana de Rivero tras el enorme error de Cota Toluca echó a Ciudad Juárez con el escopetazo de San Betso el cierre de pinza de Cocolizo y uno más de Marcial Ruiz finalmente parecía que Chivas caería contra la franja pero un gol de último minuto los arrastró hasta los penales en donde los Larca Boys se impusieron al rebaño de cadena luego de 12 días tras su último enfrentamiento Puebla y América se veían las caras de nueva cuenta ahora en la ronda de eliminación directa unos cuartos de final que serían históricos para el club que festejaba su 106 aniversario con todo y la despedazada que le pintó la franja al minuto 11 Valdés dio la primera llamada en el Cuauhtémoc con un izquierdazo cercano que su parcialidad ya cantaba entre las redes sin embargo la casa fue quien se puso en ventaja ya que 3 minutos después Luis Fuentes habilitó a Jordi Cortizo que nomás le cambió la dirección al zapatazo de Mancuello para el 1 por 0 superado el cuarto de hora Henry derrochó talento por izquierda y tiró un centro que cabecita casi convierte aunque todo se invalidó por fuera de juego la segunda llamada visitante corrió cuenta de Fidalgo cuando el 25 cimbró el palo derecho de Anto e instantes después el seleccionado chileno anunció el comienzo de la letanía azul crema rematando con un cabezazo en segundo poste el 2 por 0 cayó casi de inmediato con el tanto en dos tiempos de Henry Martín tras el centro de Álvaro y la peinada de Valdés por un buen rato la pizarra no sufrió modificaciones hasta que después del entretiempo Rodríguez se la acomodase en Dejas y la tiró por un costado pero que importa dijo la bomba porque al 57 le ganó la espalda a Jaques para luego resolver por un lado sobre la salida de Silva que instantes más tarde atacó mala redonda dio rebote y regaló por completo el 4 por 1 que empujó Sendejas Brian Rodríguez también colaboró para el cumpleaños de la institución que paga su sueldo estrenándose como goleador luego de ganar la dividida velocidad y resolver con el exterior ante la chique del meta sunceño la lluvia de goles se convirtió en humillación al 90 más 1 toda vez que Jonathan Rodríguez jugó de pared con su compatriota Viñas quien solo puso la interna para subir el sexto y último tanto de la ida solo una verdadera calamidad podía dejar fuera la América de Fernando Ortiz que esperaba una franja decidida a buscar la hazaña hasta el punto de morirse sobre la raya en una desdibujada larcamoneta que se comió la goleada más abultada en la historia de las liguillas y cerró así una gran etapa pues el técnico del Puebla ya no va a continuar para el siguiente semestre la tónica del encuentro en el estadio azteca fue casi idéntica a lo visto en la Angelópolis y luego de la aproximación camotera que Maximiliano Araujo sacó por un lado el ex compañero de Carlos Vela en la MLS abrió la cuenta cerrando con gol una bonita jugada de corte colectivo porque estaba sobre el minuto 21 Mancuello trató de salvar su honor con un disparo lejano que le sacó pintura al palo pero más tarde le robaron en la salida a su coequipero Gastón Silva entonces Henry ejecutó un toco y me muevo con Roger Martínez que sí le respetó el movimiento y el yucateco definió con otra picadita de gran nivel ante la chica del cáncerbero poblano antes de ir a replantear estrategias Puebla subió su segundo y último tanto de la serie una vez que Maximiliano le sacó jugo al monumental error del Araujo sin acento para después definir con una filigrana que superó Ochoa que suelta a besaño y para adentro golazo ya en la segunda mitad el colombiano Roger llevó su nombre a las incidencias con un escopetazo lejano de fanfarias demostrando que sabe cómo aparecerse en los partidos que ya están resueltos mientras tanto el oro Fidalgo también se hizo presente pero él para el 4x1 que tejió luego de sacar a pasear a media Puebla por eso el 67 Superman Cuello ya vocalizaba para gritar su gol solo que Paco Memo sacó el recurso y a lo míster elástico la atajó al santafesino el sustituto Jürgen Damm ingresó al área fintó con el disparo y enseguida sacudió a portería para mover la red y festejar a los R7 en tiempos de hambre desafortunadamente para el revulsivo su tanto no subió al marcador por fuera de juego y el siú del festejo no más sirvió para los memes nos dio el 83 y después de recibir falta dentro del área Diego Valdés le dio la confianza al exjugador del Veracruz Porto y Sevilla que dijo aquí no hay quinto malo acertando su pena con un fierrazo que Anthony adivinó pero no alcanzó de manera titánica y con el global más abultado del que se tenga registro en liguillas las águilas de Fernando Ortiz avanzaron a semifinales donde les tocaba medirse con el siempre incómodo Toluca los diablos de Nachito Ambrís terminaron en el sexto lugar de la clasificación general y como ya vimos en la repesca dejaron fuera Ciudad Juárez con el golazo de Camilo Zambetzo en cuartos de finales tocó Santos Laguna y en una de las series más parejas y emocionantes los escarratas se llevaron la victoria por redondo de 6 contra 4 en la ida González adelantó a Toluca con un cabezazo a primer poste y luego Camilo calcó el segundo con un derechazo cruzado no obstante la cosa se puso buena cerca de la media una vez que Volpi regaló el penal con el que gorriarán desconto para sus intereses y 7 minutos en el futuro en va apreciado Cascual del empate con un enfrentazo letal poco después de iniciado el complemento el mudo Aguirre voltó la tortilla anticipándose su marcadora sin embargo la entrada que la parcelera choricera pagó aquí el 13 de octubre valió todos y cada uno de los pesos invertidos porque al 73 Zambetzo lo emparejó y sobre el 90 Tiago Volpi acertó desde los 11 pasos para la vuelta en Coahuila el conjunto mexicense resolvió todo durante el segundo tiempo Jan Menezes se llevó el 5 por 3 global tras una escapada por izquierda y 3 minutos después Andrés Mosquera hizo el segundo del día con un cabezazo a segundo poste sobre la hora Fernando Gorriarán hizo otro más pero no fue suficiente y por holísticos 6 contra 4 Toluca accedió a semifinales para arruinar toda la fiesta que ya estaban planificando en Televisa El primero de la serie se jugó en la bombonera y al armador Carballón de las Águilas lo recibieron con un manotazo que no se marcó para luego ver a Sendejas desbordar por derecha y desentumir a Volpi que actuó de acuerdo con la exigencia Valdez pateó sin suerte desde las afueras del cuadrilátero y el brasileño solo vigiló luego Meneses perdió la bola y en su afán de recuperarla Fidalgo pagó los platos rotos Al poco rato el 10 crema prefirió patear en lugar de asistir desperdiciando una importante El portero local reviró al césped con ojos de pistola luego de resbalarse en su intervención e instantes después Valver Huerta dejó escapar una importante tras un cobro a balón parado que voló al corazón del área Se diluía el 23 cuando los diablos armaron una contra que Richard Sánchez paró en Seiko con infracción ganándose la preventiva Pésima suerte porque al cobro de la infracción Nochoa titubeó en el maldito juego aéreo que tanto se le ha complicado toda su carrera y le regaló el 1 por 0 a Jared Ortega defensor surgido en el nido de Coapa para que la cuña apriete Por supuesto que esta jugada dejó muchas dudas respecto al portero de la selección mexicana que más le vale que responda en la copa del mundo si es que no quiere ser acuchillado por la mitad de este país Luego de la ley del ex el partido entró en un ir y venir bárbaro en lo que fue uno de los mejores juegos del Toluca en todo el campeonato pero ninguna escuadra lograba acertar sobre la última zona Al parecer solo un error puntual en el primer tanto nos daría la oportunidad de gritar otro gol y así sucedió cuando ocurrió al 40 que Meneses generó la infantil falta de Lara dentro del área con la que el morterito validó el 2 por 0 tras su error el pelón Lara demostró su tremenda inmadurez golpeándose el rostro como para que su afición lo perdonara Sobre el añadido previo al intermedio Diego Valdés demandó lo mejor de Volpi que recostando por la derecha le negó el descuento de inmediato Lara regresó al balón a la área pero Fidalgo falló en el momento más importante cuando pudieron irse al descanso con la mínima diferencia para los segundos 45 América probó de aire y después por tierra solo que la técnica del espalda 10 azul crema no respondió otra vez a la hora de la resolución y ahí se iba otra que pudo cambiar el guión en un parpadear el lobo Zambetso ya festejaba el tercero de ventaja para el chorizo power pero los dioses del fútbol fueron condescendientes y con la magia de la repetición el gol se dio por malo lo único triste es que jamás se encontró una toma paralela a la jugada algo que generó muchas dudas por todo el planeta fútbol la oncena escarlata estaba desplegando un juego que caramba solo que el canterano águila que debutara a los 18 años se hizo grande cortando la trenza entre Takeshi y el que fuera a comer banca tigres pero que en ese Toluca se convirtió en un jugadorazo el equipo del Tano buscó por sus medios meterse al partido Roger entró para disque revolucionar el ataque y una escapada entregó para el 1-2 de Brian Rodríguez que golpe atajó a puro reflejo Toluca dejó de presionar aprovechándolo el mago para pensar y filtrar a la penetración del killer yucateco que no se llenó de balón y asistió entre las piernas de Huerta para el cierre de Emilio Lara quien enmendaba su error revivando la llama de la esperanza en los corazones azulcremas que expectantes aguardaban por el desenlace los últimos minutos del segundo tiempo fueron de asedio americanista mas Henry tocó corto dentro del área los tiros de esquina se desaprovecharon y luego el meta endiablado ganó por aire aunque por un rato se quedó como inconsciente devorándose el tiempo de reposición se agregaron 6 minutos y en el límite de ellos Álvaro Fidalgo se topó con una como le gusta a todo el mundo votando dentro del área pero Huerta se estiró cuán largo es y con un corte quirúrgico evitó el empate la derrota se imprimió en los titulares aunque América jugó mejor en la segunda mitad y debía ganar la vuelta por cualquier resultado para ser finalistas así que aún había mucha historia por contar los incondicionales cremas estaban seguros y muy confiados de sacar la chamba en el azteca e incluso el periodista deportivo José Ramón Fernández vaticinaba que serían los próximos campeones pues ya les tocaba levantar una copa y con arreglos lo conseguiría según él no obstante parece que la sentencia pesó de más en el nido águila y muy mal tropezaron en la misma instancia que seis meses atrás en lo que verdaderamente parecía una telenovela pintada para el campeonato de la América la directiva organizó toda una fiesta y la transmisión de Televisa invitó a Cuauhtémoc Blanco para comentar el partido pero el Toluca se las iba a agüitar por completo el uruguayo giró en una baldosa se sumergió en el área y disparó solo que Volpe aguantó la bayoneta metiendo ambas manos esta iba a ser la noche del portero brasileño cerca del cuarto de hora Lara clavó un centro que el ex Peñarol le bajó a Valdés pero Baez arriesgó el físico metiéndose en el viaje de la pelota poco después Pelón Lara repitió descolgándose al frente y sirvió a la olla más el guardián choricero leyó sus intenciones apagando el fuego con un manotazo América quería un gol rápido que le diera tranquilidad más Factor Volpe se volvió a ser presente al 19 arañando de milagro la descarga por tierra de Richard Sánchez el tranquerense estaba muy activo por izquierda y en una descolgada metió un cable de tres dedos que Thiago escupió pero que Henry no alcanzó los diablos que no habían llegado con peligrosidad en casi media hora de juego pusieron a los cremas a parir chayotes cuando Navarrito prolongó de primero a segundo palo donde Jorge Torres Nilo entró en romance con el gol chocándola con el pecho la afición local estaba devastada pues ahora requerían de dos anotaciones sin embargo una épica remontada de este calibre solo podía ser confeccionada por la especialista en salir de los escombros y ese estaba sobre el terreno de juego el gol de la esperanza lo gritaron en un abrir y cerrar de ojos cuando al 35 Luis Fuentes hizo piernas llegó a línea de fondo y soltó un globo a segundo poste Thiago Volpiz siguió la trayectoria del balón como indica el manual solo que Alejandro Sendejas jamás dejó de mirar la esférica y con toda su carrocería gravitó lo suficiente para impactarla de lleno y bajar el 2 a 1 los ánimos del americanismo estaban al rojo vivo y todos los de su disciplina enviaban vibras a los protagonistas desde sus trincheras esperando verse recompensados con una alegría más que nutrea su amor pero para su grande tristeza la satisfacción nunca llegó el Toluca se dedicó a encerrarse todo el partido y el América nunca supo cómo volver a abrir la llave para empezar el chileno Valdez voló una indigna para los que usan su dorsal Sánchez saltó con la mira chueca enviando su fogonazo por fuera y ya en el segundo episodio Brian falló en la jugada clave el uruguayo echó por la borda una filtrada fenomenal de Henry Martín ahí acababa todo para el América y para Fidalgo que repetía hierro en un momento tan crucial cuando se desgastaba el 58 con la frustración creciendo conforme el tiempo se agotaba el fútbol de los amarillos vino a mucho menos y el segundo mexiquense se veía más cerca que el capitalino pero entre Álvarez y Sierra le dieron vida a las águilas provocando la furia de Fernández que hizo la grande por supuesto que no podría haber desenlace para esta historia sin un gran drama y durante los últimos suspiros Henry Martín recibió de viñas giró extraordinario y tan rápido como pudo para sacar un derechazo mortal que puso a soñar a todo el americanismo gritando extasiado el gol que exorcizaba al diablo y los metía a la final por el título no obstante la tecnología jugó en contra de sus intereses y con la lupa del bar se dijo que era un offside de 15 centímetros del área de Yucateco por lo que las tablas se mantenían y los fuegos artificiales apagaban el estadio silenciaba y el América prácticamente quedaba eliminado mal y de malas en la última jugada del partido el señor Roger Martínez simplemente tiró a la basura el córner por derecha y así terminaba la participación del América sumando un año más sin el título cuatro en total desde esa apertura 2018 las águilas se quedaban entonces sin poder enfrentar al Pachuca en la gran final que destrozaría absolutamente a este Toluca con un abultadísimo marcador de 8 goles por 2 quién sabe qué hubiera pasado si la gran final hubiera sido contra el América llámese fracaso o como le quieran etiquetar estas águilas hicieron vibrar en grande su afición durante el último semestre desde que dieron lo mejor de sí y enfrentando a los mejores del mundo igualando con el Real Madrid rompiendo récords por aquí y por allá humillando a sus rivales por excelencia llevándose todos los clásicos y comiéndose la liga de pe a pa ahora le toca a los azulcremas tragarse el coraje de la derrota y la excepción por la eliminación por lo que a la directiva de Coapa no le queda más que valor el trabajo de Fernando Ortiz decidir si es conveniente su continuidad al frente del proyecto y dar carpetazo para enfocar las energías en lo que se les viene por su parte los conocedores del buen fútbol tardarán mucho en olvidar a este maravilloso equipo que con su despliegue futbolístico enamoró a propios extraños ganándose el respeto de todos aunque siempre serán recordados con el mote maldito de los campeones sin corona de la apertura 2022 y tendrán que seguir trabajando si quieren convertirse en las próximas leyendas de fútbol mexicano ¿qué te pareció el segundo torneo de las águilas con el tan Ortiz? ¿merecían llegar a la serie por el título y pilar con Pachuca su gran antagonista? ¿quién crees que tenga los minutos contados con el América? déjamelo saber en los comentarios si te gustó el video regálanos un like y comparte nuestro contenido para que más pasionales águilas rememoren el temporadón de su equipo donde no les alcanzó para cerrar con broche de oro pero ya saben que el próximo torneo es otra historia de leyendas del fútbol mexicano ¡Gracias!